Bueno, este Murano es una 2004 y a este Murano lo que le pasó fue que se le reventó una manguera y ahí tengo un video referente a este problema que voy a hacer y el vehículo, el vehículo mientras no tenga nada de agua del sistema lo prenden y el motor está serenito, serenito, serenito pero pues lógico que no lo pueden tener mucho tiempo prendido porque se va a calentar algunos dos minutos, pero ya nomás le echamos agua y el vehículo tiene una falladera de la fregada y no trabaja un cilindro estos dos no trabajan, entonces el problema aquí fue que se calentó, se dañó el empaque y ya tengo varios videos demostrando este tipo de tratamiento este tipo de tratamiento ha funcionado bastante y para esto tienen que quitar el termostato yo por ejemplo aquí ya lo quité le quité el termostato pero hay que ponerle el housing para atrás ya de hecho también ya compré el empaque el otro paso que tienen que tirar toda el agua que no tenga nada de antifreeze el sistema nada quitar manguera de abajo y drenarlo, drenarlo echarle, de hecho ponerle la manguera de agua que tire todo el antifreeze pues para que haga un pegado mejor lo que hace este tipo de tratamiento es una pintura que pasa por los empaques y los pinta los deja blancos, blanco, deja una capita gruesa blanca y está muy dura entonces si funciona y si me ha funcionado entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a aquí va el termostato voy a poner el puro housing sin el termostato bueno en lo que en lo que yo limpio allá donde va el otro voy a dejar que este se yo lo que hago es acostumbro a no ponerle silicón de este lado no acostumbro a ponerle para que si algo queda mal si algo queda mal puede uno quitar la la toma sin ningún problema y no se rompe el empaque lo que puedo hacer nada más es que esté bien apuntado y que no tenga pedazos de silicón viejo para que no se batalle para sacarlo bueno bueno miren ya aquí como les digo ya está bien puesto y pues no hay ni como les digo nomás lijen bien allá donde va y no hay necesidad que le pongan silicón para que lo saquen aquí está el termostato miren este es el termostato pero este entra de este entra así de de ladito entonces no como les puedo como les puedo decir este lo que lo que lo que y 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 para quitar el termostato este tornillo se tiene que hacer para abajo el ajuste el ajuste para que no estorbe lo subimos para arriba al final que no aflojamos la tuerca de la polea nomas lo subimos arriba hacia donde estaba eso ahí lo dejamos donde estaba porque si no lo bajan hasta para abajo estorbo para quitar ese tornillo entonces entonces también pues yo quité la la caja la caja de fusibles para no batallar ya que estos son puros enchufes desiguales que no no queda no quedan este en cualquier lugar entonces voy a hacer esta manguera para abajo para que esta manguera me tire toda el agua de de toda el agua del rayador ya este ya no trae antifritz porque lo lo limpiaron entonces hay que se tire hay que se tire bien para abajo voy a abrirla le voy a suplar le voy a suplar le voy a suplar para aquí miren ahorita lo que voy a hacer es que le voy a echar agua porfirio si alcanza la manguera de agua para acá ok voy a tratar de voy a ponerle algo aquí para que no caiga al alternador y voy a echarle agua hasta que salga bien clarita yo ya pongo la caja de fusibles pongo la manguera y seguimos con el tratamiento miren ya le puse aquí una bolsa nomas para que no caiga directamente al alternador hay que tratar de que salga lo más que se pueda de agua limpia miren ya como vieron el agua ya salió limpiecita por si en caso por si en caso tenía algún tipo de líquido tanto como antifreeze ahora ya le quite aquí la manguera ahora vamos a limpiar lo que es el lo que es el bloque por si en caso esta saliendo ya clarito solamente el blu de agua así va a ser una buena función va a trabajar muy bien aquí está saliendo el líquido bien 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 transparente como les digo yo este me ha funcionado a mi perfectamente ha jalado hace dos años le hice uno a un vehículo y todavía no tienen ningún problema y creo que ya ya hay a sobran este con eso tiene ahora sí el agua limpiecita ahora ya voy a poner esta manguera la voy a poner al último porque es la de donde le voy a echar el líquido como aquí ya no está saliendo voy a poner la manguera de aquí voy a poner esto así que ya no está saliendo y ya no está saliendo y ya no está saliendo y ya no está saliendo ¡Ah! 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 bueno ya está puesto todo este es la posición más para que el agua se vaya al bloque al menos 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 hay hay así así de gel así aquí bueno aquí empieza aquí empiezan las instrucciones bueno ya empezó desde hace rato el termostato aquí le vamos a echar agua dejándole un espacio para el tratamiento ya no echarle no llenarlo de atiro bueno ya le eché la mitad de agua entonces con una mano por fin levántale aquí en la manguera ya le eché la mitad de agua al sistema y le vamos a echar le vamos a echar más o menos esta cantidad y luego le vamos a echar poquita agua luego le vamos a echar otra cantidad ahí así y por último por último le vamos a echar le vamos a echar ya lo último le vamos a echarle poquitito aquí ahí sí bueno bueno corte no quiero una abrazadera ok, entonces vamos a darle al vehículo vamos a arreglar vamos a arreglar de agua aquí la manguera para arreglar aquí bueno aquí ya está lleno vaya a prenderlo Porfirio aquí ya está lleno normalmente cuando abre normalmente cuando se baje le va a faltar poquito más y ya cuando le echemos este lo vamos a tener una hora prendido una hora con su tapadera sin acelerarlo una hora y después de una hora de prendido lo vamos a dejar que se enfríe lo vamos a dejar que se enfríe ya bien frío le van a sacar poquita agua poquita agua nomás para que le echen un poco de antifriz y no le saquen la demás agua ahí que se quede el sistema y así lo manejan dale aquí están las instrucciones para que las lean que es así lo que sea y ahora entonces ya está lleno cuando se ve Bueno pues ya esta Ya esta prendido Pero no acelera No acelera No acelera porque tiene todo el agua ahí Miren Es todo el acelerador Miren Miren Es todo lo que acelera Entonces este Vamos a dejarla así en aire Por una hora Esta toda temblorosa Ojalá se le quite el temblor Miren ya el motor como esta Serenito Miren puedo poner esta botella Puedo poner esta botella de agua aquí Es lógico que tiene que mover algo Y ya tiene 40 minutos Y la temperatura esta La temperatura esta Miren no esta ni en la mitad Este vehículo si funciono Y si acelera bien Esta serenito Miren ya Ya terminamos Esta serenito 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 Vamos a ver la temperatura No miren Miren no mas Esta serenito Serenito Entonces parece que Ahí va quedando Le vamos a dejar otro 20 minutos Y yo creo que ahí va a quedar Los mamicos están respondiendo muy bien Los mamicos están respondiendo muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno Me parece que está respondiendo bien Entonces aquí damos por terminado Este video Vamos a revisar la temperatura otra vez La temperatura no se mueve Bueno, bueno gente Entonces aquí termina Este video y espero les Les guste Espero que si ustedes tienen este tipo de problemas Lo hagan Vale la pena Bueno, chao, chao